Por aquí, saltamos un poquillo para... Por aquí, saltamos un poquillo para... ...que rompe el corazón, que está sin labioscrito, el perdedor... ...y si te fuera muy bien, trae a la cena, si eres yo... ...me vengo al mundo como el recuerdo... ...con amor que es cubierta, si eres yo... ...se andan en el damas, si no está muerto... ...como que hemos sido mal, si eres yo... ...que llego de cada patio en mi cuerpo... ...como que es tu silencio, amor... ...que eres tú tan alto... ...y estoy esperando, sabiendo que ya no está... ...si no te he encontrado nada más... ...que no hay un desespero... ...que no vas a volver... ...y esta vida que está en mi misterio... ...y esta esquina que amada sin vapor... ...que eres tu dolor y me hacía silencio... ...como que el rojo es tu silencio... ...como que eres tú por eso... ...e esta luz... ...ieli the last time... ...y esta muerto... ...como que eres tu dolor y mí necesito... ...que eres yo... ...como que eres tu silencio... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!